Soy un poco culpable del nombre porque yo propuse en la lista de nombres, todos los integrantes de la Murga proponían nombres, yo propuse bastantes, y entre ellos Cabrala Cabra. Tiramos lista de nombres, me acuerdo que yo llevé unos cuantos, Camilo llevó, y el que más había quedado era... Cabrala Cabra. Es un juego de palabras, ¿no? Sí, sí, creo que el Camilo dijo que... Creo que es una letra del cuarteto, ¿no? Algo es... Cabrala Cabra, sí, 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 Cabrala Cabra, y yendo a una actuación, estos murguitas, hay un canto de... Se puede decir que... Qué peligro, qué peligro, qué peligro cayó la cabra... Estaban cantando eso, cayó la cabra en el carnaval, cayó de llegar, y sonó. La Murga surge en realidad como de distintas murgas que se habían como separado, y bueno, ahí hay como una parte de la murga que viene de una murga, y otra que viene de otra murga, y esa murga, toda junta, se formó en Cabrala Cabra, cayó la cabra... Si miro para atrás o miramos para atrás, me parece que era esa tipo, esa gana de hacer de todo, o sea, no te importaba la hora, el momento, era como... Se había armado un grupo tan lindo, y nos llevamos tan bien, que esa mecánica... Porque la gente nueva entró... Te daban ganas de levantarse, o sea, teníamos un festival y nos acostábamos a las 7 de la mañana, a las 9, nos levantábamos para hacer plata para la murga, esa gana de hacer algo. O sea, cantará donde sea, y como sea. Y como sea, se sigue cantando. Sí, sí, pero eso no cambió mucho. El club de Bochas, Elba, y toda su gente por prestarles al lugar desinteresadamente para poder ensayar. A Luisito Viera, por traerlos hoy a Tare Sporting. A Fiorella y a Melisa, por el maquillaje. Y a todos sus familiares y amigos de la murga. Recibimos con un fuerte aplauso, a Murga, ¡Cayó la cabra! Salen las cabras al ruedo, vagan sin rumbo ni tiempo, tiembla la tierra y el cielo. La fiesta ya va a comenzar, que fantochada la que hizo Charles Darwin. Se encanudó la información, hay algo que la humanidad jamás oyó. ¡Cayó la cabra, regre con la noticia! ¡Nuestro canto golpea en el cielo! ¡Y este empieza a caerse a pedazos! ¡Bueno, por suerte, no! Al ver que nuestra figura es casi un masaje ocular, creerán que somos la obra de un exquisito escultor. Heroicos superpoderes, de inmaculada presencia. ¡Llegaron cantando al son, al son, al son, al son de la dejadencia! ¡Cayó la cabra, regre! ¡Cayó la cabra, regre con la noticia! Nunca en la clarinada de una presentación Empiecen dando un consejo Está parado, pero esto fue un consejo, en la clarinada de la presentación Llega un momento en que hay que crecer Negro, 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 negro Hay chistes que ya no causan gracia Entra un mexicano y un perro en un coffee shop Inmadurez Para que no termino, entonces Chau, chau, adiós Saca el adulto que vive en vos Cayó la cabra, vuelve al carnaval Y la vecina se va rimando Porque ya empieza la función No se distraiga, cuide su asiento Disfrute la presentación Apenas se arma relajo, uno se arrima a pispear El relajo nos encanta En la parte emocionante El argumento atrapante que hace a una historia especial ¿Qué otro lugar va a celebrarlo si no es en el carnaval? Suenan voces que alumbrarán A la delicia del mal gusto y la elegancia de lo más vulgar Al regresar Otra vez a disfrutar la 27 Infinita letra del abecedario Combinada de maneras diferentes Brindan nuevos despertarios cada año Un guión de poesía pretenciosa Deshonrada por pequeños desubiques Y si te gusta, si te gusta dale like Y suscríbete a este sui barato Fermentado en el ingenio al que te obligan las carencias Suele pasar de estar mal visto a volverse una tendencia Un oxidado, raja, raja, marca el pulso con paciencia Y desentona en un lujoso carnaval Suenan, murgasas, rayos del sol Te cantan toda la noche entera Ey vecina, mire quién volvió Largue todo y mueva las caderas Traigo mi mundo para algo Abro la puerta del barrio Abro la puerta y en la pared definada Cuevo rosario Perfume brutal de vieja Dulce y masivo Metáforas que nacen pobres De las que usan mis amigos En la era de las voces Hiper superpoderosas Se fue la música imperfecta Con piruetas espantosas Lo imprescindible y lo innecesario Conviven en la misma oración Y en la vida misma No hay la esperanza y los sueños rotos Volvieron con la misma ilusión ¡Regresó la burga! Mirá lo barato Efectos especiales que se notan Renato barato Exceso de adjetivos y de compás A divertirse barato A tocar llorar cabrán Con su canción Con su canción ¡Gresó la burga! ¡Gresó la palma! ¡Diez años de acá! ¡Gresó la palma! ¡Ven, ven, ven! ¡Arriba son los mayos del mundo! ¡Vamos, allá arriba! ¡Ven, ven! ¡Y de saldo las cabras! ¡Gresó la palma! ¡Dale valor a lo barato! ¡Si hay miseria! ¡Que sí se note! ¡Gresó la palma! ¡Porque el maldito es delicioso! ¡Fiesta barata! toda la noche, dale valor a lo barato, si hay miseria que si se note, porque el mal gusto es delicioso, tu lado chubi. Hoy sale flote, todos tenemos en nuestra forma de ser, zonas berretas que no nos gusta admitir, es como tener un chui en el alma, mas comúnmente conocido por Feng Shui, es como el aule de la personalidad, un todo a diez de sentimientos muy baratos, la zona franca de nuestra sinceridad, que no es tan franca porque miente a cada rato, es una venta de garage en la cabeza, donde se encuentran cosas que ni imaginas, yo fui una venta de garage entusiasmado, y en realidad solo vendía de garage, un local de segunda mano en el ingenio, y hace que cause gracia el doble sentido, no hay que decir segunda mano en inglés, que ese congán suena igual a que ese mojón, y esto ni a palo no parece divertido, traje mochites baratos para todas las edades, para los que están entre los diez y los quince, para los que están entre los quince y los veinte, para los que están entre cuarenta y sesenta, para los que están entre los ochenta y la muerte, la juventud pa' manejar el celular, la despegada y con cualquier aplicación, hacen de todo en un segundo andan volando, seguro que lo están usando, en modo avión, pero a nosotros en nuestra calle anda lento, pa' cualquier cosa es una complicación, un aparato que trabaja poco y nada, seguro es porque lo tenemos, en modo ADOM. Me he asentado pa' mirar el celular, una costumbre que por cierto ha adoptado, será barato pero se los recomiendo, yo por lo mismo empecé a hacer caca sentado. Pará, 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 pero como caca sentado, más y antes como hacías caca. No, y sentado también, ahora hago el uno sentado y el dos sentado, y el tres también lo hago sentado. Pará, 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 porque el uno es el pichí, el dos es de fejar. ¿El tres? ¿Qué es el tres? No sé qué es el tres, ¿qué es? Ay, 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 barato, ay, 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 ay. Yo sé barato cuando tengo que estudiar, para buscar respuestas siempre Wikipedia. Mi amor hacía eso cuando iba al bar, para buscar respuestas siempre Wikipedia. Hay formas muy baratas de explicar los miedos, pero hay una que se ha viralizado. Tengo terror a meterme en el agua, seguro en otra vida te moriste ahogado. Yo tengo mucho miedo a cruzar la calle, en otra vida atropellado te moriste. Yo a lo que más le tengo miedo es a la muerte, se ve que en alguna otra vida te moriste. Yo tengo miedo a destrozar esa confianza que lograr me costó tanto. En otra vida habrá sido el Frente Amplio. Tengo terror a que Casal pierda poder y que en la tele haya opciones de relatos más diversas. Seguramente en otra vida fuiste Celsa. Yo en otra vida trabajé haciendo conservas, por eso hoy me como toda la escabeche. Se ve que yo trabajaba en un tambo, por eso hoy me gusta tanto tomarle... Seguramente en otra vida fuiste Celsa. Ay, 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 barato. Ay, 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 barato. Yo siempre caigo en un engaño muy barato, con este osquero que me venden muy amable. Ese alfajor con envoltorio de alfajor fiesta, pero con gusto, atracción y perdona. Yo no entiendo por qué le ponen el envoltorio del alfajor fiesta a un alfajor que en ese del alfajor fiesta. Hay más fiesta en los velorios, en el de Valle sin ir más lejos. Qué contenta estaba la menafra, eh. Sospechoso. Ahora entiendo lo de los cuernos de Valle. Ojo que son peor los nombres de alfajor que se pasan de sinceros, que especifican demasiado cuál es su público objetivo. Los Marley, los bajoneros. Al próximo por qué no le pone para los que fuman porros ya directamente. No sea malo, no es ético. Es como si un whisky se llamara... Estoy re duro. Nuevo whisky Maradona. Dos semanas. Dos semanas hace que termine de comer este alfajor de maicina y todavía lo tengo entre las ansias. Vos sabés que te transforma las molas en una joroba de camello donde guardás el alimento, viste. Y uno se siente un camellito también. Pero por la sed que te da, vos sabés. Vos sabés que apenas termine salí corriendo a una almacena a pedir agua bien fría, bien fría, en el lugar almacenero. ¡Por favor, señor! ¡Dame agua helada! Y me dio otro alfajor más grande todavía. Vos podés creer eso. Pero mirá lo que es. No seas malo. Mirá, pero inquieta mirarlo, vos sabés. Da un poquito de miedo. Lo mirá si no sabés es una torta chiquita, una masita mutante, es algo indefinible. Es como un enano alto, viste. Es como un enano alto. Como un enano alto, más así. Así, como vos, igualito, dos gotas de agua helada. Barato es el body painting, el de las embarazadas. Se pintan el cuerpo con gran emoción. Todas orgullosas te suben la foto. Y uno solo busca si se le ve el besón. Toma a baratar la vida, se pregunta el ciudadano. Y con unos simples piques, nosotros se los contamos. Si no queda otra que tomar un taxi. Para reducir lo que el viaje cuesta. Camino varias cuadras antes de tomarlo. Y en vez de dos gambas sale 140. Ese pique viejo yo siempre lo hago. Me ahorro unos mangos y me quedo chocho. Camino tres paradas antes de tomar el bondi. Y en vez de veintiocho me sale veintiocho. Y en vez de treinta pesos me sale treinta pesos. Y en vez de treinta y tres me sale treinta y tres. ¿Qué querés? Camino solo hago. Se te ocurrió hacer una cuarteta con el precio del boleto. Sabiendo que cambia cada cinco minutos. A mi me matas porque tengo que decir... Una cuesta lluvia te abarata el cumple. Pero hay mas formas de sacar ventaja. Cuando es el momento de sacar la foto. En vez de decir... De si vino en caja. Si lo venís a buscar es tuyo. Es una página en Facebook. Que realmente sirve para abaratar. La gente publica cosas que ya no precisa. Y uno solo tiene que irlas a buscar. Ese pique no es nuevo. No me como ese chamuyo. En la plena piedra blanca. Lo vas a buscar. Y realmente es tuyo. Pida la coca sin hielo. Desenchufe el calefón. Hágalo muebles compadres. Y demás contadores. Muy larga la lista de los cales baratos. Por ejemplo casino y el clon la integran. Es muy importante incluir a tu gays. Pa' que no se ofendan los de ovejas negras. Yo no entiendo por qué le ponen ovejas negras al colectivo de los gays. ¿Qué nombre le tienen que poner los negras a su colectivo? ¿Eh? ¿Ovejas gays? A mí me divierte en pila el que te imita el gay ceceando. Hola, sí, sí, soy gay. ¿Pero qué estás diciendo, anormal? ¿Pero qué estás diciendo, bruto? Aparte, el colectivo ovejas negras no son solamente gays. Es una organización social que promueve los derechos de gays, lesbianas, bisexuales, trans, inter... ¿Inter? Inter. ¿Los del interior decís vos? No, no, no. Yo a eso les digo canario. No. A mí me divierte en pila el que te imita el canario ceceando. Hola, sí, sí, soy canario y detengo la tierra dentro. Gastón. Gastón, no me resulta ético que le esté tomando el pelo a la gente del interior, ¿tá? Y menos en este contexto histórico, donde no alcanza con ser buena persona arriba del escenario. Alcanza con fingir que somos buenas personas arriba del escenario, ¿tá? No, eso fue lo que me explicó Camilo. No, 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 no sé por dónde empezar con tanto disparate. ¡Pará, Camilo! ¡Pará! ¡Pará! ¡Pará un poquito! ¡Pará un poquito! A mí no me vengas con la baratija de andar evangelizando a los vecinos con la moralina social de torno. Yo soy una persona de pocas pulgas. Tengo tres o cuatro nomás y por la zona que me pican me parece que son ladillas. Confirmado porque... ¡Mijito, mijito! ¡No! ¡Qué roncha! Vení para acá. Vení, no digas estupideces. Vení para acá. No es tan complicado. Son grandes. Son enormes. La gente estaba esperando eso. ¿Cómo son? Son una cosa así, más o menos en diámetro, no estoy ni idea. Pero son como cucarachas. Antes lo mataba con una uña, ahora lo mato con el... ¿Qué? Mira, cuando ahí son chiquitas se... Y cuando son grandes... ¿Pero son como cucarachas? No. Sí, son unos... esquismes ya son. ¿Y vos me las contagió tu hermano? No, no, no. Pregúntale a ella. Pará, no, te estás yendo por las ramas. Vení, vení. Corrán. ¿Qué? ¿Qué había dicho? No. Ah, no es tan complicado lo que vos decías. Esto no es tan complicado. Mirá, reducimos la interpretación de la realidad a términos dicotómicos. Es decir, mostramos a los buenos, mostramos a los malos, pero nos ponemos del lado de los buenos. Y damos mensajes comprometidos aunque no entendamos mucho, ¿me entendés? No, eso fue lo que me explicó Camilo. Yo no tenía que ver. Pero yo no te expliqué nada. Si no es cuestión de andar forzando un mensaje. De andarle buscando el pelo al huevo como desesperado. Todo el tiempo... Esa es otra cosa que me calienta. Esa es otra cosa que me calienta. La gente dice, buscarle el pelo al huevo. Sí. Como si fuera algo muy difícil de encontrar. Y los huevos están llenitos de pelo. Vos perdoname, yo tengo pelo en los huevos, ¿vos tenés pelo en los huevos? El final siempre más lindo. Si hay mensajes incluidos. La gente. La gente. Hizo campaña para que el Fata vaya al Solí. ¿Me entendés? Hizo campaña. Y no pudo. Pero nosotros como murga grande que somos, lo trajimos al Fata acá al Solí. Fata, venga. Muchas gracias, muchas gracias. Ya te cumplió el sueño. ¿Dónde estás? Ah, por acá, mirá. ¿A dónde me trajiste, Maxi? Al Solí dice, todo tuyo. Divertite. Maxi, ¿vos te creés que yo soy boludo? ¿Te creés que yo soy boludo? ¡Esto es el sobre! Se dio cuenta. Que está buenísimo también. Bueno, le ramos por unas cuadras, pero... Pero igual, o sea, lo que podemos hacer de todo... Vení, vení, no te vayas. ¿Qué es lo que querés hacer? No, lo que podemos hacer entre todos es juntar a toda esta gente y nos vamos bien despacito al Solís. ¿Está? Y ahí... No le digan que no porque el Fata te encaja en Twitter y te mata. Si se contradicen... No, no, no. Mirá... No me hables de Twitter que me ponen nervioso. No, no te pongo nervioso. Me ponen nervioso. Pulpa. Agarrame. Agarrame porque saco el celular y me mando el Twitter ya. Aparte le voy a decir una cosa. Mi sueño, de verdad, me salió en tantas categorías de carnaval, pero nunca salí en el sueño que quiero cumplir un día que salí en una murga. No les pido a ustedes porque sé que están todos y son los mismos de siempre. No, no, no. ¿Cómo? No. No, no estamos todos. Gastón, te le vas a tener un alambre que tengo allá afuera. No vuelvas, ¿tá? Andá, quedate ahí y no vuelvas más. Ya está. No, no me diga. No, hay lugar. Entonces vamos a aprovechar ya que estamos todos y ya soy de la murga, voy a sacar una selfie. Bueno, dale. Pero que me prenda la luz de platea, vamos a sacarla con la gente también. Sí. No, la batea quédese ahí nomás, están echados. Vamos acá. ¡Una va, una va! ¡Eso! Precioso. Precioso Fata. Bueno, muchas gracias. ¿Te gustó el Solís? Ya me voy a colgarla en el Twitter. Dale. Echaron a uno, descasó la cabra para ponerme a mí. Estirando una vocal es más claro y conclusivo. Tengo un niño que solo es parte de un plan, un fragmento de mi proyecto ideal. Es ahora, el tiempo empieza a apurar. Tengo un niño que solo es parte de un plan. ¡Ah! ¡Sacale eso que parece disfrazado! ¿Qué dirán en el supermercado? Los desconocidos siempre hablan de mí. ¡Ah! Estoy vieja al calor los mosquitos. Que frío estoy gordo las manchas. Justo el buzo nuevo sale caro y queda feo. Es tiempo de que entiendas el valor del dinero. Te convido con mis miedos. Me encierro en mis traumas, mi ego. Mi angustia está primero que lo lleven con la abuela. Yo estoy sin energía y ellos pasan de novela. Mi angustia está primero que lo lleven con la abuela. Yo estoy sin energía y ellos pasan de novela. No me preguntes, no me preguntes cuando fue la última vez que jugué con él. Tengo un niño que solo es parte de un plan, un fragmento de mi proyecto ideal. Tengo un niño que solo es parte de un plan. Tengo un niño que solo es parte de un plan. Tengo 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 un plan. yo tampoco me dijo, nos vamos a llevar bien y era como eso, las ganas de hacer Murga y hacer amigos generar esos primeros lazos, ese primer contacto recuerdo eso, de la sensación y las ganas de estar juntos de esa abullición que hay cuando hay un grupo nuevo en Murga Joven los espectáculos eran más bien temáticos los extraterrestres, otro año era los superhéroes como que era más acerca de personajes que eso por ahí es como más de propio de Murga Joven y ya sentir algo particular con la gente ahí aquel 2008 por ejemplo, que es donde se consolida como el grupo que está hasta hoy, recuerdo eso en el Monte de la Francesa que fue la primera instancia de la muestra recuerdo que ya pasó algo y dijimos, opa, esto va a estar bueno volvieron a una alegría bárbara porque era la primera vez que por lo menos que me pasaba a mí que a la Murga hacía reír o sea, generaba algo, devolvía algo y nos volvimos re felices en ese camión por primera vez habíamos conocido esa sensación de que sentimos como que al público le había gustado la época de Murga Joven yo, bueno, está lleno de buenos recuerdos estaba además, todos los camiones, los clubes, festivales es todo muy a pulmón ahora como que con los años uno fue aprendiendo distintas dinámicas y a organizarse de otra manera y lo otro era todo como casi un vomito y como saliera pero es donde te quedan también los recuerdos mirás para atrás en 10 años y pa... pero, ¿por qué lo determinó la policía? ¿de qué? ¿por qué? no tiene nada que ver no, te pregunto, me imagino que la molestia es lógica porque no tienen entrada y se van a quedar afuera pero... la molestia es lógica todo, acá hay gente que viene afuera el compañero viene de Jauregui Berry yo no de Jauregui Berry al festival son mi vacaciones soy socio, ¿entendés? aparte le vend... me van a quedar afuera soy socio la semana pasada viene a los Carlitos me van a quedar afuera aparte le vendieron... seas madre aparte le vendieron a Nueva Palmira gente que tenía Nueva Palmira acá hay gente de Nueva Palmira que tiene Nueva Palmira y va a entrar a Nueva Palmira ¿qué pasa? no hay entrada acá hay gente que sacó entrada para Nueva Palmira hay gente de 2x1 que va a entrar a Nueva Palmira acá hay gente de 2x1 que va a entrar a Nueva Palmira hay gente que tiene entrada y va a entrar a Nueva Palmira no puede ser, digo ¿qué pasa? mirá estamos todos como locos acá acá hay gente que tiene Nueva Palmira y aquí entra en Nueva Palmira ¿qué pasa? no hay entrada ¿qué pasa? no hay entrada esto es Nueva Palmira esto es un festival acá hay gente que quiere entrar, eh VAMOS FESTIVAL VAMOS FESTIVAL VAMOS FESTIVAL VAMOS FESTIVAL VAMOS FESTIVAL VAMOS FESTIVAL 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 VAMOS FESTIVAL VAMOS FESTIVAL ¡Gracias! 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 Ya llegó la morga Hacer lo que sabes Reírse de todo lo que se le cante Podemos burlarnos de quien se nos antoja Menos del carnaval porque si no se enoja Se alborota el barrio Ya desde temprano Llegan los cantores que se abrigan en verano Los niños se arriman y apoyan las manos Cuando nadie mira, nosotros se la pisamos Aunque pase el tiempo, aunque la moda cambie La fruta brillantada sigue sin gustarle a nadie Desfilación con cera, esta mula es Si no la sentís, no la entendés Cayó la cabra, llegó el tablado ¡Qué alegría volverlo a ver! Usted está siempre ahí sentado Se ve no tiene mucho pa' hacer Antes de subir, mucha mierda nos dijeron Alguna persona que nos sorprendieron Porque este show es bastante nuevo Pero tal parece que ellos ya lo vieron Estamos un poco tensos, no vamos a negarlo Tanto nerviosismo puede traicionarnos Nos recomendaron que nos relajemos Pero está bueno andarnos insultando Con sus sonrisas, con sus aplausos Que nos alimentan, que nos hacen grandes Está todo muy lindo, les agradecemos Pero nos estamos cagando de hambre Y son los carnavaleros consagrados Que nos marcan el camino que uno quiere Como ellos, nuestro sueño es algún día Terminar en algún programa de tele Estar a la moda Estar a la moda No pasa de moda Y salir en murga Se está usando ahora Vecina esta vez Cantará su queja La reina del PON No la de la TEJA Cayó la capra Abra llegó al tabla 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 Abra cayó la capra Cayó la capra Llegó al tabla Y de verdad queremos saber Si es que usted vive ahí todo el año O solamente al quilomés Cayó la capra Volvió Creo que artísticamente Algo que nos diferencia Son algunos momentos Más teatrales Hay silencios Que no son De murga O escenas Que no son De la murga Y que la murga Logró hacerlas Instalarlas Y que gustaran Más de Técnicas No sé Del clown De construir Y destruir Y generar esos silencios Eso siento que es un Algo que Probamos Y que gustó Y que nos gusta a nosotros hacerlo Siempre estás construyendo Con elementos Que vas Robando De otros lugares De un cantante De un actor De tu tía Que dice algo gracioso De una forma de hablar de un amigo Y creo que Nosotros lo que hicimos Fue ser conscientes De lo efectivo Que era el insight De lo efectivo Que era la observación Yo creo que Que los recursos narrativos Van por Por el uso de la cotidianidad Para hacer humor En general Nos identificamos Bastante Todos En nuestra cotidianidad Con respecto a las cosas Que nos preocupan O las cosas que queremos decir Desde los trabajos Hasta las parejas Bueno El madurar El crecer Creo que es algo Que puede caracterizar a la murga Y que hace que mucha gente Se pueda identificar No estamos contando Una historia De un extraterrestre De un ruso Que fue a Estamos contando De un pibe Que fue a salir a laburar Por primera vez O que quiere ser emprendedor Las reuniones de letra De nosotros El 90% De veces son Nosotros hablando Contando nuestra vida Filosofar De alguna manera Hablando de la vida Cosas que nos pasan Observaciones boludas Obviamente que después Se baja la línea Camilo La gente que se Está más metida ahí Le mete la pluma mágica Ese Pero Es muy vivencial Creo el humor nuestro Sí No es que queramos dar pique Pero es una charla Que pueden tener unos amigos En un bar Y eso también es lo que Por lo menos a mí me encanta Esta murga Viste Como que los espectáculos A veces salen de De charlas Con amigos No sé si tenemos Un Un estilo En sí Pero es la forma Que a nosotros Que a nosotros nos sale Decir Fuimos como También Cambiando la forma A medida que fuimos Pasando los años Al principio Armábamos como espectáculos Más para nosotros Tuvimos que aprender a Más que nada Cuando dimos El pasito a carnaval Que Bueno, había que cambiar La forma de escribir Queríamos llegar A un público Más amplio Entonces tuvimos que ir Investigando No simplificando la forma De decir Pero sí Queriendole llegar A todos Por ejemplo En el 2012 Teníamos una retirada Que decía un montón De cosas que estaban buenísimas Que sentíamos nosotros Que estábamos re contentos Con eso Pero que no se entendía nada O sea La gente nunca entendió Todos los mensajes Que nosotros habíamos dado Porque era incomprensible A aprender a ser claros A aprender sobre todo eso A explicarle Lo más posible Todo a la gente No porque la gente sea estúpida Sino porque Porque cualquier persona Necesita que le explique Las cosas Y más en ese En ese medio Donde Esto es un lugar común Pero es real Pasa un niño corriendo Y hoy con el celular Y el choricero Que está gritando Y es abierto Y podés mirar para todos lados Y no es la mura Que fuiste a ver Fuiste a ver la mura Que viene después Es como Vos tenemos que ser simple Y Tenemos que Utilizar Chistes más claros Aprendimos a que Si no lo entendemos nosotros No podemos redactar No podemos redactar un chiste Que no entendemos nosotros Que antes teníamos La sensación Intuíamos Que había algo gracioso Acá Vamos a tirarlo a ver Qué pasa Y a partir de ese año Fue como para Hasta que no se entienda Este chiste Hasta que yo no entienda Este chiste que vos me estás contando No lo podemos redactar Pero qué te reís ahí Qué es lo que te causa gracia No es como gracioso Pero qué es lo que te causa gracia Ah eso es bueno Vamos a decirlo de esa manera Vamos a decir con esas palabras De esa manera Eso es lo que va a ir en el último verso de la Huarteta De esa cosa de buscar renovarse todo el tiempo Entonces eso también a la gente le genera algo Un eco Porque la murga está hace 100 años Y es una cosa también muy horizontal y plan Y que ve siempre lo mismo No digo que nosotros hayamos hecho la diferencia No es Pablo Pero el renovarse a nosotros nos ayudó Y creo que a la gente también le refresca Le gusta Sí Es un motor bastante importante para nosotros El de querer cambiar Hacer las cosas diferentes Con errores y Uff Y errores A mí me parece que el humor es una herramienta Fundamental para nosotros Porque es una herramienta fundamental Este También En nuestra vida Social Entre nosotros estamos todo el tiempo Como recurriendo a eso Y algo de eso me parece que se Se expresa en En lo que vamos produciendo La constante es la búsqueda de recursos nuevos Me parece que eso es una cosa Que nos caracteriza Por lo menos siempre la tenemos en la cabeza Siempre estamos pensando Esta forma de decir esto Nunca la abordamos Ponele Estaría bueno este año Hacer algo de este estilo Ponele O decir de determinada manera algunas cosas O meternos en temas que nunca nos metimos El humor es una característica de cada uno de nosotros creo O sea nosotros estamos haciendo chistes todo el tiempo O sea entonces como que el humor está siempre Es parte de nuestra vida O sea de todo el mundo ¿no? Porque todo el mundo hace chistes Hace que la gente también como que nos vea Como que estamos haciendo algo bastante real O se sienta identificada con las cosas que decimos A través del humor que siempre es una herramienta que está buena Yo que sé Para llegar a la gente el humor está muy bueno Y en carnaval más ¿no? Yo detesto hablar de plata Pero no tengo otra opción Ya que de un tiempo a esta parte Me estoy haciendo cargo de alguien Y ese alguien soy yo No sé No sé Cómo dejé Que me pasara esto a mí Me descuidé Y me perdí Y ahora Mi vida es una irónica Sucesión De transacciones Económicas El sistema económico es un deporte internacional Que nos une a todos y sin preguntarnos nos pone a jugar Al principio está bueno Los padres te traen la plata al nido Y un día te vas a vivir solo ¿Quién dice solo? Dice con quince amigos Y desde ese momento Te cae la ficha Que a partir de ahora La vida se trata de conseguir guita Es injusto que si no tengo plata Me sienta como un miserable Es injusto porque en realidad Vos sos siempre un miserable Quería padres con plata Para no hacerme drama Lo más cerca fue cuando a mi viejo le pusieron una amalgama Hay algunos que heredan joyas, mansiones, fortunas de todos Y después esta pelusa que de su papá heredó el apodo Aoh si Que se piensa que Que fue fácil Se dijeron del reconocidísimo Williams El uno ¿Pallazo Pelusita que? Toda la vida, ¿sabe qué? Hasta donde estoy yo de Fanta Hasta acá arriba estoy de Fanta ¿Entendés? Hasta acá arriba Todo el día Fanta ¿Tenía sueño? Fanta ¿Tenía hambre? Fanta ¿Tenían a jugar algo? Fanta ¿Tenía sed? Fanta Abuela Canilla Pero ustedes están Hagan chistes Toda la vida pensando Que mi padre caezaba 57 ¿Entendés? Un día lo veo ahí Sacándose los zapatos 32 caezaba una patita de mierda Pero ustedes sigan haciendo chistes Toda la vida jugando Juego a la silla en mi casa Te ibas a sentar Te sacaba a la silla Te ibas a sentar Te sacaba a la silla Cuatro operaciones cada día Tiene mi abuela Yo cantaba con una así ¡Bárbara, papá! Gastar en el súper Nunca me lo tienen No me importan los precios Porque al fin de cuentas La plata vale La plata vale Y va Y va Tener el hígado Me llegó la factura de la UTE Y no se piensa en que es una protesta Pero la verdad me dejó quebrado Esa es la famosa factura expuesta Pero no se puede vivir más en el Uruguay Y más si es todo caro Y más si es todo caro En el resto del mundo es todo mucho mejor Es el cinto me parece Lo tenés aportado ahí No No En el resto del mundo es todo mucho mejor Más si fijate que sin ir más lejos En la Argentina las facturas son bizcochos No seas malo Y vos viste lo que es la educación en este país Es un desastre Estás ceciando De repente cecias Sí ¿En serio? Este... No, la educación es un desastre Es un desastre Sí, es un desastre la educación Fijate que en Inglaterra Los niños de chiquitos ya saben inglés No seas malo No, pero igual Te tiro un pique de plata Pero no se lo digas a nadie El ahorro es la base de la fortuna No se lo digas a nadie Yo que ahorro siempre tiene Yo que ahorro en shampoo Siempre tengo Mucha capa Yo que ahorro en discusiones Siempre tengo la razón Yo que ahorro en DPS Ya me estoy volviendo rico Yo que ahorro en camiones son Yo que siempre ahorro en estudios Terminé siendo murguista Y por eso al que ahorra Tengo siempre que manguear El que ahorra no se olvide De los hombres de esta murga Que quisieron ser hombre de corbata Pero fueron a ensayar Muchas veces el ahorro Que ayuda a elegir productos Entre dos marcas de ropa Te lleva a la más barata Pa' elegir entre dos termos Te llevas el más barato Pa' elegir entre dos muebles El que prefiera a tu hermana El que ahorra siempre tiene El que tiene no siempre ahorra El que no tiene no ahorra Solo ahorra El que tiene Podrido estoy viejo Estoy podrido Andá siempre atrás de la guita Loco Toda la vida laburando Laburando nunca tengo guita No sé, yo que sé Me voy a convertir en un joven emprendedor El joven emprendedor Va siempre muy sorriente Vive solo o está en eso Y no le falta ni un diente Sus fea en sus tiempos libres O va a clase de canto Él es un adelantado Mientras yo pido adelantos Emprendedor cumple con su sueño Mientras que yo siempre tengo sueño Emprendedor vive de lo que ama Mientras que yo vivo para mi amor Emprendedor nunca llega tarde Mientras que yo Hola, si era para avisar que no iba a llegar 8 en punto Bueno, de hecho son 10 y media, ¿no? Emprendedor tiene una tablet Yo tengo una tablet De chocolate Ah, sí, 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 sí El joven emprendedor Es aquel que da charlas y conferencias Nunca un fracasadito y medio pelo como yo Para hablar en esas charlas, ¿no? Ellos siempre nos van a hablar Desde el pedestal del éxito Del triunfo Desde la gloria misma Hola, tengo 20 años Trabajo en Google Diseñando software Y bueno, ahora libre el Playstation Monopatines Sillones de color y todas esas pavodas Software Yo pensé que software Era un helado de McDonald's A su fuerza de voluntad La domina día a día Yo siempre guardo en el freezer La cubetera vacía El joven emprendedor Ha ido al coliseo En eso nos parecemos Lo mío era alcohol liceo Alcohol liceo Alcohol liceo Alcohol liceo Alcohol Y leo Emprendedor Emprendedor se deja una raza Mientras que a mí me comen las razas Emprendedor es el novio perfecto Mientras que yo Mi amor, te presento mi amante Emprendedor supera los problemas Mientras que yo Disculpa, ¿dónde me dijiste que está el clitoris? Perdóname Trabajo de emprendedores Son esos que se disfrutan Pero nosotros tenemos Trabajos que no nos gustan ¡Miren! ¡Un joven emprendedor! ¡Sí, sí, dale! ¿Qué les pasa? ¿Por qué me miran así? Estoy tan distinto a ustedes ¿Qué les... ¿Lo qué? No, este... En realidad me vine para la ocasión, ¿no? No sé si se dieron cuenta Me vine para... Este... Mirá si me ve Julio Boca Y me lleva para su conjunto ¿Me entendés? Yo tengo que estar preparado A ver si una buena vez por todas Me voy de esta murga de mierda, ¿viste? Porque llega Ya estoy podrido ¿Viste? Y está... ¿Vos sabés qué pensé? Ahora se luce todo esto Ahora se luce Pero a mí iba a venir de campera Porque pensé que hacía un frío bárbaro acá Me dijeron que cantábamos en heladera reta Dije, está... Pero está lindo, está agradable Está agradable la... Me hacen hacer cada cosa, ¿o? Porque me hacen hacer... Esto es para reírse de mí Lo hacen por gusto Piensan primero en el disfraz que me voy a poner Para después armar un espectáculo entero ¿Qué querés? No me repas la bola No, por en serio Apreta un cacho Está divino, pero aprieta un cacho acá Los chirimbolos los tengo allá Ahora entiendo el balé ese El cascanue ese Ahora lo entiendo, claro Porque lo tenés allá arriba Escuchame, la... No puedo perder la niña, perdón Sí Pará, escuchame Había algo más que te iba a decir yo acá No, porque es verdad Me hacen hacer cada cosa, ¿o? Porque me hicieron salir con un celular A hablar con la gente Me disfrazaron de conejo Con un conchero Llega a salir chiquilines ¿Se acuerdan? Con un conchero Y ahora esta porquería, ¿me entendés? No seas malo Yo resongo a mi hija Y se me va a cagar de la risa en la cara A mí no... No la... Pero ahora que los veo Ustedes tienen ganas de bailar Ahora que los veo A ver... A ver... Es muy fácil Mírenme a mí ¿Se me vio todo? No lo controlo Yo esto es la primera vez que lo hago Hacelo al revés No, chacha A ver un poquito Vení al frente Porque yo sé que a vos Te va a salir bien Hacelo Dale, hacelo A ver, a vos te sale bien A ver... Es sencillo Estás afanando de nuevo Con la cosa esa Hacelo bien Hacelo un... Un string fring Un string fring Vieron, vieron Vieron, chiquilines Que ustedes también Tienen mucho talento Son talentosos, chiquilines Ustedes Van a triunfar Van a triunfar Van a triunfar Van a triunfar O sea... Eso Depende de ustedes ¿Qué, qué, qué? ¿Qué se quejan? ¿Qué se vienen quejando del sistema? ¿Qué les pasa? No sean malos Ya perdieron, chiquilines Ya perdieron A mí no me pasa eso Le hacemos pucherito Al capitalismo Solamente porque no toco perder Es el Barcelona De las ideologías Hay que reconocerlo Nos ganaron bien Nos ganaron bien Nos ganaron bien Nos ganaron bien Pero escuchame una cosa ¿Cómo no nos van a ganar bien? Si en los supermercados Te cambian los productos del lugar Pa' que te hagan que recorrer Todas las gondolas Son unos cras En los precios Te ponen 59,99 pesos Y uno se piensa Que son 50 pesos Y son 60 pesos Son unos genios Cuando hacen descuentos Uno se piensa Que se la están jugando por vos Cuando en realidad Lo que te están mostrando Es que hasta ahora Te venían cagando abierto Son unos cras Son unos cras Fíjate que Cuando nos empezamos A organizar un poco Nos encajaron dictaduras Por todos lados Y ahora tenemos Gobiernos funcionales A sus intereses Haciendo un solicito De su dominación cultural Y de su admirable manipulación De los medios de comunicación Son increíbles Cuando al empleado Le suben el sueldo El empresario No quiere perder ganancia Por eso aumenta el precio De todos sus productos No sea cosa Que se acorte la distancia La inflación En parte Se explica por eso Si uno sube Hay que subir Todos los precios Alguien dirá ¿Por qué no dejan Todo como está? Porque aunque lo dejaran El sueldo no te da El precio sube, sube Y con cada vez se baja Lo que sí baja Y devalúa la moneda Si hay mucha vale poco Y si hay poca vale mucho Todo muy lindo Pero no entiendo un carajo No, ¿qué te pasa? Que esto te decía más Sí, pero no llegó Pero no puede ser Pero viste que bien Te suplí No te escuché Ni en la presentación De FOP todavía No, la Pasa que fue muy difícil Tranquilo más Y te lo explico con manzanas Si, igual lo he jurado Acá, pará No, la ¿Qué iba acá? Eso ya lo dijiste vos Sí, eso lo dije yo La gente ya lo sabe Ya lo sabe ¿Querés que yo haga tu parte? No me la sé No me sé la mía Pero te lo explico con manzanas Además, si la economía Que es lo que estábamos hablando Mientras vos tenías el tutú Imaginate que vos tenés esta manzana acá Esta manzana así como la ves Sí, está bien, está bien Sabés lo que pasa Camilín Que no me puedo meter mucho En el ejemplo que vos me querés dar Porque no me gustan las manzanas Viste Las detesto Si vos me podés cambiar la fruta Para una banana A mí la banana me fascina Viste Tiene potasio Previenen los calambres Vanita de González Me encanta La banana pisada La banana con dulce de leche Es una de mis preferidas Dale, buenazo Pero te lo explico con manzanas Porque simplemente A modo de ejemplo Imaginate que vos tenés esta manzana acá Esta manzana Así como la ves Claro, Camilo Pensé que no me estás escuchando Porque te estoy diciendo Que no me gustan las manzanas No me gustan Me están dando ganas de vomitar No sé si entendés Vos tenés una banana acá, Maxi Ay, qué bananona Ahora te estoy diciendo Un poquito más Esta banana Así como la ves Tiene un valor determinado Pero si fuera la última banana Sobre la tierra Podría valer Mil dólares igual O más No, me como la manzana Mejor la de La de la manito así Es mucho más rica Tiene potasio Piden los calambres La manzana con dulce de leche Poco me importa si nunca sé cuál es cuál Pero no puede ser Que no gastes si te gusta Gusta, gusta, gusta Si aprendes a perder El sistema se disfruta Fruta, fruta, fruta Entendí la economía Qué bueno, Maxi Que estabas para decir esa parte Qué bueno En serio No, no, no Ni en pedo, ni en pedo Camilo, ni en pedo Pero te animás a poner en la explicación Un poquito de hielo y azúcar Que me quedo así licuadito Acá con los chiquilines de manzana Me encantan Puedes pagar con tique de alimentación Y su valor es totalmente arbitrario Valen porque a alguien Con un poco de poder Se le antojó Que esos papeles valgan algo Inventen lo que inventen Nada se va a comparar Con la confianza que te dan Los billetes Que valen porque a alguien Con un poco de poder Se le antojó Que esos papeles valgan algo En la tarjeta de débito Se cargan el sueldo Como si fueran puntos De una especie de jueguito El efectivo está desapareciendo Dicen que incluso hasta Dani te evitó Si la plata en sí misma No tiene ningún valor Es inevitable sacar esta conclusión La economía Está jugada enteramente A la confianza que le deposite la gente La plata es fe Y no es mucho más No vale nada No vale nada Si en ella no confías Sin fe se cae No hay juego que jugar Por eso al fin y al cabo Espero devaluar La plata es fe Y ya nos convenció Que alguien sin plata Es alguien sin valor Ese es el juego que aceptamos jugar Por eso al fin y al cabo Es tener o reventar Quizás un día dejemos de creer En este cívico sistema de poder Pero hasta entonces Siempre tengan en cuenta Que tenemos pegotines y remeras a la venta Un maniquí se despidió De su vidriera Quiso ser parte Quiso dejar de mirar Se fue a buscar A otro lugar La primavera Donde no empañó un vidrio Cuando quiera respirar No quiso dejar Para después Su último sueño Quiso cambiar el mundo Y empezó por él Quiso romperse Quiso arreglarse Quiso arreglarse solo Hizo con sus etiquetas Hizo con sus etiquetas Un barco de papel Quiso tocar el brote que Entre las bolsas Tuvo la insistencia Quiso haría de crecer Ya se pasó Toda la vida en pose ¿Cómo sería él Si fuera él? Era una cometa Era una cometa Una frase sin cuarteta Juntando su lugar en este balso Era un unicornio feo Juntándose del trompeo Y a él nunca le iban a entregar Ser distraído Era su amuleto Era su túnel secreto Para escapar de todo Dos por tres Con tal de no aceptar penos Pudo hasta tocar el cielo Jugando a la rayuela Que alguna vez Vio mil historias Ahogándose En pactos de silencio Cuando el miedo a la soledad Se disfraza de amor Supo también Que cuando están Las puertas abiertas Es mucho más difícil Tendrán la prisión Ya se pasó Toda la vida en pose ¿Cómo sería él Si fuera él? Para Carnaval Mayor Nos motivó Todo lo que sucedió En Murga Joven Que teníamos Un montón de gente Que nos decía Que bueno lo que hacen O que Está buenísimo ¿Por qué nos dan una prueba? ¿Por qué? A la vez sentíamos Que adentro Nosotros estábamos Muy bien organizados Se iban definiendo roles Porque al principio La Murga El ser cooperativa Era un caos Y fueron apareciendo Líderes positivos Y eso te da la pauta De que para dar un paso Es mucho más fácil Después teníamos que Seguir creciendo nosotros Estar predispuestos A visualizar las carencias Eran como muchos factores Pero después sentíamos Como que adentro Estábamos como preparados Para hacerlo Y nos salió bien Por suerte Deben de venir De tres años Murga Joven Que nos había ido re bien Y en un momento Claro Nos entramos a mirar Todo Ya incluso Antes de que terminara El último año Nosotros Murga Joven En el concurso El 2010 Ya lo hablábamos Un poco entre nosotros Viste Todo el grupo Y si este año Nos va bien ¿Cómo está El año que viene Para meter un carnaval? Era como una oportunidad Y una prueba Para nosotros Como colectivo Y como grupo Bueno, vamos a competir Que es así Competir dentro De un marco Ahí del carnaval Que está buenísimo Que tiene sus millones De pros y sus contras Pero estaba como bueno Probarse ahí Y aparte Quieras o no El hábitat natural De la Murga Es el carnaval Por más de que Murga Joven Nos encanta Pero también Nos veíamos Como que Todo el laburo Que le metíamos Las ganas Era abundante esfuerzo Y teníamos Mucha más gana De mostrarlo Y ese impulso De que venimos hablando De la energía Estar colgado en algo Creo que también Fue lo que terminó De hacernos llevar A tomar esa decisión Vos, si estamos Tan colgados con esto Que se genera Que armamos entre nosotros Que ensayamos Que le ponemos cabeza Voluntad, fuerza Vamos a carnaval El primer año Fue difícil El 2012 Fue como un carnaval difícil Porque había mucha cosa Que hacer Y por ahí Estábamos aprendiendo Un montón de ese mundo Todos Porque era la primera vez De carnaval para todos Y todo eso Que habíamos visto Que uno veía No sé En la tele O en los tablados No sé qué De repente Estábamos ahí Pero sí exigió Discusiones Exigió Intercambio de ideas Carnaval es Es intenso Estaba bueno Pudo ser peor Nos faltaba efectividad Nos faltaba conocer El terreno El contexto Nos faltaba entender Que no te iban a ver a vos Que no era Murga Joven Donde todos Iban a ver Murga Joven Y te iban a prestar Atención Había que pelear Por la atención Y entonces Pecamos De sobrecargar Las cuartetas De meternos En temas muy Complejos O explicarlos De manera muy compleja De elegir adjetivos Raros En vez de elegir Adjetivos más simples Para decir lo mismo Todo fue un gran aprendizaje Es lo que yo recuerdo Como de Nos dimos la cabeza Contra la pared Pero con la sensación De que había algo Que estaba bueno No fue frustración pura Le gustaba a la gente Faltaba esa Faltaba la piña Intentamos profesionalizarnos En la medida que pudimos Y seguimos haciéndolo Pero así Hacer talleres Con gente Invitar a gente Puesta en escena O gente para Arreglar el coro Imaginate Todo nuevo Para nosotros Salir Desfilamos No sé A las Dos de la mañana Así Con borrachos Dos niños Todos los buracos Pero nosotros Teníamos una Energía zarpada Y no nos importaba Los primeros Te hablábamos También Ir a Hora cero Ir en camión Todavía Fue un camión Otro día A 150 por hora Estuvimos cerca De la muerte Tres veces Me acuerdo Y Estuvo divino Nunca En la clarina De una Presentación Empiecen dando Un consejo Ah, pero esto fue un consejo Acabamos de dar un consejo A la clarina Llega un momento En que hay que crecer Hay chistes Que ya no causan gracia ¿Vos han pensado en maudrar? Cuando un bebé Ser así De esa manera Madura Madura de golpe A menos eso parece Los cinco primeros meses Al tiempo Te está drogando otra vez Y te dirán Se te terminó la noche Y se te viene la noche Como si madurar fuera Hacerle los mandados A el que dirán Y aceptar Que hay que ir Que hay que ir Pa' donde Todo va Que disculpen Si no soy Precisamente Lo que se recomendó Todos somos Al final Y maduro se enseñando Y maduro se enseñando a madurar Y no duela Y esperando Y esperando Padecer Estas palabras Que comience la función Que comience la función Y otra vez La chora Y otra vez La chora Nunca en la clarinada De una presentación Empiecen dando Un consejo Ya lo dijo Camilo Eso fue un consejo Llega un momento En que hay que crecer Hay chistes Que ya no causan gracia Viene Camilo en maxi Y uno le dice al otro Que madurez Es obvio Que los huevos Están llenitos Chao, chao Adiós Saca el adulto Que vive en vos Y ya están llegando Los espectadores Que bonito verlos Y decirles hola Si bien hay algunos Que no nos atienden Siempre están los otros Que no dan ni volan Vamos a decirles Cosas importantes Si no nos escuchan Mientras adelante A los que no entraron Y se hacen los raros Dijo el negro jefe Pero de afuera Son canarios La gente espera Recibir mensajes Que los movilicen Que le digan algo Y solo llega el mensaje De la tele Está 14 pesos De quedar sin saldo Que entretenida Viene la presenta Ya nos dimos cuenta Les está gustando Y sin embargo No hay que descuidarse Porque ya sabemos Quien está mirando Los comentaristas De este carnaval Que no saben nada Y opinan igual Y solo el día Que canten o escriban Hablarán entonces Con más propiedad Estos charlatanes Tienen la tarea De criticar cualquier cosa Sin propiedad alguna En cambio La murga Tiene la tarea De criticar cualquier cosa Sin propiedad alguna La murga Critica A la educación Porque fue a la escuela A liceo Hablaré que la salud Está en la ruina Porque siempre va a los bailes De medicina Por ser voz del pueblo Critica al gobierno Que habla de ladera Porque es un imán fraterno Y dicen que el canal 4 Da ajo Porque el canal 4 Da ajo Puede que no entiendan Lo que le digamos A veces nos dicen Que no modulamos Los segundos son De la escuela de antes Por eso no meten Ni una consonante Carnaval Carnaval Regresó Regresó Vecina Llegaron las cabras Volvimos Otro año más Lo hacemos Lo hacemos Porque nos encanta Y el boten Tienes la función Y otra vez Y otra vez Y otra vez Cayó la cabra Y otra vez Cayó la cabra ¿Te acordás de la prueba de admisión para el 2013? Sí Divina Siempre hablamos de eso Que fue una actuación increíble de la murga O sea, redondita Que a todo el mundo le encantó Y la gente quedó como loca Porque ese día aparte estaban los asaltantes compartientes Que era el título que salía a romper Y la gente iba a ver a eso Y cantamos antes Y la gente piró con la murga Fue muy importante lo que se generó Me parece con el público Me parece que fue un año Donde el texto Tenía una cosa Re contra espontánea Re contra desenfadada Re contra inocente Que hizo que pila de gente conectara Con muchas de las cosas que se decían Porque estaban dichas de una forma muy simple El primer año de la guía Tengo la imagen del asado ese Que estábamos haciendo ahí en el club Cuando salíamos ahí todavía en la industria Y esperar los fallos en la radio Y obviamente que te dabas cuenta Que en la calle En los tablados que hacíamos A la gente le recontra gustaba Y le llegaba Y te genera una cosa De decir Está, podemos estar Este año podemos estar Pero hasta que no te nombres No sabes nada Y ese asado explotó Cayó la cara Comienzo con la categoría de burgas A contramano Asaltante combatente Cayó la cara ¡Gracias! 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 Todo el mundo tiene un poco de adulto Dentro de sí Dentro de sí Todo el mundo invita A algún adulto Por ejercio él Me invita a mí Sacarse la venda Ante la vida Hay cosas que uno no sabe Y no sabe Que no sabía Son esos desengaños Que nos hacen maduras Frente a tensión Que alguno Va a recordar Como en aquellos Cumpleaños infantiles Donde uno era Impuremente traicionado Cuando decían ¡Ya están las pindoritas! Pero al mirar Eran panchos cortados Cuando mi vieja Me mandaba a hacer las compras Con mi listita Yo iba al almacén de Marta Queso de oferta Jamón de oferta Todo de oferta Y yo pensaba Que de oferta Era una marca ¡Oh no, 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 no! ¡Oh no, no! Tensiónando en el water Como siempre Nos dimos cuenta De una cosa Que da pena En el mundo Casi no hay agua potable Y acá la usamos Para tirar la cadena Nuestra mayor riqueza Siempre ha sido el agua Y por eso Hay que cuidarla Cada rato Ahora cuando tengo ganas De ir al baño Me voy derecho Para las piedritas Del gato ¿O te pensás Que en países Como Arabia Todos despecan En los pozos petroleros ¿O te pensás Que en países Como Salto Todos despecan En los naranjeros En desengaño Que hasta me cambió la vida O aquella vez Que me contó Mi amigo Enrique Que los programas Que tiene Radio Disney No los conducen Ni el pato Donald Ni Mickey Buenas noches Amigos Aquí estamos En Radio Disney Y ahora vamos Con el pronóstico De tiempo Con Donald Va a llamar Ha pasado Tu vas Tu vas Va a llamar Tu papás Va a llamar Muchos gracias Donald Y ahora vamos Con la columna De deportes Con Goofy Seguimos amigos Aquí en Radio Disney Con más deportes Chojojo Y queremos decirle Mucha actualidad deportiva Chojojo Aquí Chojojo Emi Nada que ver La invitación Que estaba haciendo De Goofy Está bastante chumi Esforzate un poco No lo pasa A veces se me confunde Un poco con Tribilín Pero Pero para 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 Seguimos aquí En la columna deportiva En Radio Disney Chojojo No 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 te aguanto No que Chojojo Emiliano Por decir Chojojo No sos Goofy Tenés que entrenar Laburar el personaje Mirá el pato Semanas Perdón 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 ¿Han pensado En madurar? ¡Pero despacio! Si empiezas en madurar Lo más seguro Es que intentes Dejar de hacer estas cosas Aunque a nadie Se lo cuentes Ya no podés Masturbarte Con los folletos En ubo Ni hablarle al ventilador Pa' sentirte Vo de robot Vas a morderte la lengua Si alguien pregunta ¡Oh! ¡Qué fiesta! Ya no podés Responderle La de tú No pongas más TQM Pa' decirte Quiero mucho Y cuando tomes helado No comas el cucurucho ¿Vos qué cucurucho? La de tú Culo y esta Vecina Llegaron las cabras Te vamos a decir la verdad De a poco Fuimos madurando Rima con manijas No decimos más En la puerta de los negocios No nos queden como unos giles Si dice tira no empuje Si dice empuje no tires Tenés que saber cambiar El cuerito de la canilla Y aprender a pronunciar Bien el apellido de Chichia 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 No, no, no Ni, ni, ni Ni Chichia ni Limonada Yo sé cómo es Porque estaba ahí 1950 Y ahí estaba yo Trabajando En el carrito de Suá Y en una le dan tremenda patada Y quién va Yo Le digo Pa Qué patada que te dieron Vos Chichia 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 Pará Pelusa Pará Qué quedamos Que cuando el Pelusa Se le haga para los micrófonos Lo agarramos Sabemos que le gusta participar Pelusa Vos tenés que dirigir la morga No tenés que participar En los sketch ¿Me entendés? Estamos todos nosotros Y aparte Qué carrito de Suá Pelusa Qué carrito de Suá Me estás Que No agarra jamás Esa velocidad De carrito de Suá Pelusa Jamás la agarra Y le encajaste un freno de mano No necesitas freno En el carrito de Suá Porque va lento Entonces frena solo ¿De dónde te estás bajando? Pelusa No hay ningún carrito Ahí vení Estás drogado Vení 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 Ey Mirame a mí Te noté medio trancado Con el apellido del señor este Yo lo tengo Es muy fácil Es muy fácil El apellido de Kishishia No Kishishia no No sé Hoy de mañana yo lo llabía Y ahora no lo sé No lo sé Te juro que lo llabía No sé qué paseo No va a la A ver Correte un poquito Prisa ¿Querés venir conmigo? ¿Yo? Sí Vení Dale conmigo Dale Te seas tímido Pero te estás agarrando muy fuerte Pelusa Pará Hay niños Hay niños Ahí Seguí Y para pedir la cuenta Si vas a un restaurante Tienes que hacer este gesto Que si no No te la dan Guarda que si hay dos por uno Hay que saberlo pedir Esa broma es un señuelo Que usan para confundir Pedí dos pa' pagar uno Pero yo te traen cuatro Pedí cuatro pa' comer ocho Pero yo te traen cuatro Hay que llevar una bajo Pa' comer tiza y pa' irá Porque en vez de dos por uno No bajan el precio a la mitad Cuando te duches Llévate la tele al baño Con este de noche Y tú a trompe este pareja extraño Esto es muy útil Por eso una lanza quiebro Además de lavarte el cuerpo Te va lavando el cerebro Vecinas Llegaron las cabras Te va mal es la verdad Madurar es necesario Es dejar de ser Ruichi Y empezar a ser Mario Si maduraras No confundirías Eduardo Acevedo Con Acevedo Díaz Madurar es abrir de primera La coca de 600 Con la zapita nueva Es empezar A llevar materia Y no usar ondulines Pa' sacarse la cera Madurar No es complicado Es tirar en el final Mucho papel picado ¿Y los papelitos? Camilo, vení por acá No te escapes Chica, vos te estoy llagando Disimula, pendejo ¿Dónde están los papelitos? Ah, no, leí los papelitos más ¡Era lo único que tenía que tener Los papelitos picados Para esta parte, Camilo! ¡Qué loca! ¿Me tiene que este pendejo Me tiene cansado? Me cuesta como Apartarme y decir Pa' Todo lo logrado Por la murga Toda la madurez Que consiguió ¿Cómo lo hicimos? Creo que La fluidez ¿Viste? El camino nos hizo Generar roles Y nadie dijo Vos vas a ser el que tenga la voz Esta De dar una orden En el que se fue dando naturalmente Eso lo dio el tiempo Lo dio la confianza Lo dio a hacernos amigos Que a la vez es un arma De doble filo Tener una murga Con tus amigos Hasta el día de hoy Lo estamos aprendiendo Porque es nuestro proyecto Y son nuestras reglas Y la ponemos nosotros Entonces como Algo que No sé precisamente Cómo lo hicimos O cómo llegamos hasta acá Si existiera Un alguien Que no es ninguno Y somos todos Creo que la murga Se hace cada vez más sabia Empieza a valorar Lo que es realmente importante Si bien algunos Quedamos muy obsesivos Por cosas que no son Para nada importantes Otros Capaz que se pasan Para el otro lado Y no le dan bola Algo que Pero es importante Yo creo que Desde hace años Se ve que la murga Tiene la capacidad De trabajar Como para crecer No es mucho más Que capacidad de trabajo Y capacidad de dedicarle Tiempo Y darle vuelta A las cosas No solo desde La producción Del texto Que es la parte Como del equipo Creativo Sino en cuanto al ensayo Toda la murga Siempre ha Como intentado Apretarse bastante Para tener Como determinada Disciplina De ensayos Determinada Determinado orden Que le permita crecer Y me parece Que en realidad Lo que ha pasado Estos años Es eso Laburar un montón Y tratar de Estar Bastante atentos A las cosas Que tenemos que mejorar También Hay un grupo De gente Que considera Que esta murga Es Dentro de los cuales Me incluyo Que considera Que esta murga Es el lugar Donde queremos estar Y es el lugar Donde nos sentimos Realizados Después Es lo que más Nos gusta contar De nuestra vida Creo Yo puedo decir Que trabajo en el puerto Todo eso Pero es la parte aburrida Si conozco a alguien Lo primero que le quiero contar Es que salgo a la murga Tuve que hacer el ejercicio De ver los espectáculos De Cayó la Cabra Para armar el espectáculo Para el Sodre Y quedé sorprendido Con las cosas Que hoy no diría Vay Cómo nos animamos A decir eso Cómo no nos mataron Hoy pienso mucho más Lo que digo Muchísimo más La gente joven Tiene una borraje así Y está buenísimo Y escuchamos No sé Un espectáculo Del 2008 2009 Que tenía cosas buenísimas También Mirá qué bueno Esto que Que hacíamos Y después cosas Que decía No podíamos hacer esto O yo no podía Mirá lo que estaba haciendo Que siempre me tocaba Hacer algo Algún persona Mirá esto que estaba haciendo Me da una vergüenza Bárbara Pero está Se trata de eso Todo sirvió Para estar acá Obviamente Mirar ahora Lo que ya pasó Se puede hacer Una autocrítica Se puede encontrar Cosas que No volveríamos a hacer Y todo eso Pero Realmente El camino recorrido Fue Viene siendo Este El que elegimos En parte ¿No? Y el que nos hace También Poder seguir creciendo En algún punto Parece No sé Como si Como raro Viste Parece como si No hubiera pasado De verdad Porque Porque realmente Pasó muy rápido Y es como que En el momento No te detenés A pensarlo Hoy lo veo Como Tremenda síntesis De una Primera etapa De la murga Que fue realmente Intensa Y claro Te pones a ver Todos los cumpleaños Que hubo Las cosas Que se fueron Tan distintas Y es al lado Es una productividad Importante Creo que la respuesta Más rápida Es decirte que no Y hacerme sorprendido Con todo lo que fue pasando Pero me parece Pero me parece también Que siempre Lo estuve soñando Siempre lo estuve pidiendo Siempre estuve laburando Para eso De alguna manera Algo más Creía Yo no me miento Si digo que no creía Sabía que lo quería De que quería hacer eso Y ir creciendo Hacia ese objetivo Y ir intentando Ese objetivo Intento de De a ratos parar Y visualizar Lo logrado Y me llena de orgullo Por mis compañeros Y por mí Pero Yo creo que Todo lo logrado Es Creo que la gente La que te pone Ahí Y entonces Es una responsabilidad Tremenda Cargamos con una mochila Preciosa Viste Pesa Pero Estaba buenísima Llevarla Porque La gente Nos colocó ahí Llevarla 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 y 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 la madre naturaleza te está mirando no nos dejes pegados tenemos que demostrarle que hemos cambiado y que por fin la estamos cuidando que hacemos un esfuerzo por llevar una vida más natural y que no nos come la cabeza esa hamburguesa la naturaleza sabia está comprobado lo dicen en todos lados yo nunca vi un helecho que resolviera ecuaciones de tercer grado la madre naturaleza nos creó y por eso se respeta la naturaleza es como dios pero con tetas cuando un niño tiene hambre pa alimentarlo de forma sana que le darías le compre una pesicola y unos doritos y se queda rechocho de la vida lo vas a envenenar ese guli si de chico come así de grande va a tener problemas graves si llega grande que parte de comer sano no entendiste mira que somos lo que ingerimos yo me comí a tu prima un par de veces y no por eso somos primos mira que sin harina y sin carne se puede vivir también yo me alimento a base de semillas y estoy re bien yo cachinita por aquí por aquí por aquí ay me encanta Nachito realmente me encanta que estés comiendo semillas estás muy empapado en el tema y es una alegría también tenemos a Andrés que está haciendo flores de Bach está muy empapado en el tema y es un orgullo también tenemos a Gastón que está muy empapado en el tema de la orinoterapia y que es un asco bueno y ahora tenemos a Maxi que le va a demostrar a la madre naturaleza que somos una especie digna de ser las preguntas que es un vegetariano alguien que tiene vegetación que es un vegano vegano lo que viene fue la prima vega ovolacto vegetariano ese es un vegetariano alto sacando un obol si, si, no la industria farmacéutica es una mafia que nos está enfermando con la industria alimenticia arman un combo que nos está matando y hay muchas medicinas naturales algunas he probado cuando estoy mal de la garganta fumo cigarros mentolados se me va todo no, no, no queremos decir que estamos en contra de los zoológicos de los circos con animales decimos no a los experimentos con animales de laboratorio y decimos que no a la gente que después de sonarse la nariz mira el pañuelo no sea malo o acaso cuando van al baño miran al water a ver que hicieron no sea malo ah si yo te miro para adentro del water y porque es como leer un libro de autoayuda porque te conoces por dentro la única diferencia que hay entre un libro de autoayuda y un water es que adentro del water hay caca y adentro del libro de autoayuda son lo mismo la misma quisiera encontrar la forma de vivir más natural estar en paz y armonía con el reino animal pero no me da el cuero como para hacerme pegar por un gaucho enojado por criticarle a la rural algunos dicen que es un espectáculo bárbaro y a todo bicho que sufre por vegetales reemplazarlo eso ayudaría a que el abuso se detenga y sería re divertido un gaucho domando una celga ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Ah, Leche! ¡Ah, Le! ¡Ah, Le! ¡Move esas tachas animal del demonio! ¡Ah! son de verdad y todo es burga verdad ¡Ah, Leche! Ah, pero estás buscando que te pique con una cebollita, un marrón y que te haga una páscoa, ¿eh? Montar la selga no es fácil, tampoco es fácil con la espinata El repollo es imposible, pero la papa es una papa Respetar a los animales será nuestro mayor logro Desde los más pequeñitos hasta el ñato muy dobro Judear a los animales es natural desde niños Desde los primeros pasos ya somos seres tan niños Dar vuelta a los cascarudos Quemar hormigas con la lupa Ponerle sal a las babosas Hacerle, dale, voy, ponle Ondazos a la paloma Darle de fumar a los sapos Y ya de adolescente apuñalar al gato ¿Qué es apuñalar al gato? El 3, Camilo, ¿qué va a ser? Se fabrican muchas cosas producto de este maltrato Con la piel de cocodrilo hacen carteras y zapatos Abrigo de piel de zorro y también la cinta pato ¿Y si no cinta el pato? ¿Cómo que no? Si lo estoy viendo acá ¿Y si no cinta el pato? Hasta lo escucho ladrar y todo ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Sí? ¡Escuchen! Te voy a poner el hombro como un lorito ¿Estás descalzo aparte? ¿Eh? Que no estás descalzo, pero estás descalzo aparte ¿Lo qué? Que estás descalzo aparte Pues estoy sin zapatos ¡Ah no! ¡Ah no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Lo que le hicieron a la jirafa ¡No! Y a toda la familia jirafina ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Ah no! ¿Dónde está? ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Ah no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Camisería del novillo alegre Es un poquito más cabra Se murga el mejor ejemplo sin duda es Los patos cabreros A veces A veces A veces está bueno hablar en serio Tiramos más del 30% De la comida que producimos Una buena alimentación sería la debacle de la industria farmacéutica Los testigos de Jehová En sus folletitos Te muestran chinos abrazados a tigres ¡Ja! Como si uno no supiera que los chinos son animales peligrosos Cada vez que haces la gracia de tirarle el humo de marihuana a un perro Acordate Que 9 de cada 10 Terminan adictos a las drogas Trabajando para narcóticos en el aeropuerto Ganando platales Al hijo del mecánico No lo trae la cigüeña Lo trae el cigüeñal Cada vez que decís Difícil que el chancho chifle Fijate que lleves puesta el cinturón de seguridad Porque si no sabés cómo achiflar ese chancho ¡Ven, ven, 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 ven! Nadie Absolutamente nadie Sabe por cuánto se multiplica la edad de los perros Por 7, Maxi Por 7, Maxi Por 7, Maxi Por 7 En la India Las vacas Son sagradas Las tienen Allá arriba Acá también Arriba el auto Te vas afuera y atato Lo que le hicieron al pulpo Mirá lo que le hicieron a tu hermano pulpa Una humanidad enferma Es un negocio perfecto Que usa a los animales Sin compasión y el respeto Para seguir debatiendo De animales y de salud Los invitamos a todos A un asadito en el club Me salvaste la vida Me hiciste en creer Un milagro Me hiciste en convencer Que soy un poco más allá De lo que creo ser Si la vida es ahora Y madurar Hacerse en cargo Yo te quería decir Que entonces no postergues más Lo que te hace feliz Me quiero levantar Queriendo lo que esté haciendo Ir a donde vaya Sin ganas de no llegar Que pasas y madurar Fuera a perseguir los sueños De todo lo que no olvido Sos lo que no voy a olvidar Mañana me despierto Y soy viejo Y voy a querer y marcha atrás ¿Por qué no decirte hoy Que me gustas? Si me gustas ¿Por qué no decirte hoy? Si me gustas Quiero ser más que una vida correcta Más que una simple sucesión De actos cotidianos Voy a jugar a errarle Como un experto Por fin te saludé Tienda mi mano Si no cambio Si no me muevo Mi vida es la escenografía De un videojuego Si no me salvo Si no me atrevo Si no me escapo De lo que debo Me salvaste la vida Me hiciste creer En un milagro Se amaron como si el amor Fuera un invento de ellos Y el relajo de un adiós Enredado en un te quiero Cada cual siguió su rumbo Ella no miró hacia atrás Pero él sigue esperando Una mirada más Encontró en este relajo Varios metros de canción Pero siguen rebotando Los recuerdos en su corazón Una flor se hizo humo en tu boca Y tu boca se hizo humo en mí Ese beso en el que me contaste Que el amor era decir que sí Te reías y me preguntabas ¿Quién sos vos? ¿Qué estás haciendo acá? Si supieras que no tengo idea Solo sé que me quiero quedar Escucha lo que cantás Nadie te va a perdonar Por arreglar entre rimas Lo que ya hiciste mal Se me escapan los consejos Discúlpame le decía Sé que me animé a quererte Y con eso estoy tranquila Hacer lo complejo simple Siempre fue lo complicado Dar amor sin estar enamorado Quien pudiera nombrarse a sí mismo Quien supiera saberse Quien supiera afirmar lo que es Se amaron como si el amor Fuera un invento de ellos Se amaron como si el amor Se amaron como si el amor Fuera un invento de ellos En el mundo Si hacemos diez años Y recorremos todo Lo que hicimos Y después otra cosa Llegó a que sean el sodre Y se armó toda una Hay un montón de gente detrás De dos cabecitas o tres Que crañaron algo Después sucedió Una noche Mágica Los gurises de letras Trajeron Bueno, esto es lo que vamos a hacer Y cuando lo empezaron a leer Qué cuplés iban y todo Tenía todo sentido Y en realidad Eran espectáculos Totalmente distintos Pero hablaban como de lo mismo Y de repente Éramos nosotros mismos Cantando hace bastantes años Pero por ahí Eso Estando de acuerdo Todavía en las cosas Que decíamos Yo disfruté mucho También los ensayos De El volver para atrás Viste Y hacer cuplés O clarinadas Como hicimos De Murga Joven Y cosas de Que nunca más Habíamos tocado Sí Fue muy 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 divertido Y había cansancio Pero había Muchas ganas Este Era muy divertido Y eran ensayos Muy Muy graciosos Porque era como Una especie De Volver atrás Unos años Ver esas cosas Que ya no las hacíamos más Y bueno Y empezamos como a ensayar Y había como Ciertas dudas Era mucha gente Que tenía que venir Sabíamos que Bueno Nuestras familias Iban a venir Pero a la vez El público de Carnaval Que recién había terminado Carnaval No sabíamos Si nos iba a acompañar Verlo desde ahí Todo lleno de gente Parece que se te viene arriba Eso fue Fue impresionante Y estaba Sentí Los mismos nervios Que sentimos todos Los nervios que tuvimos En el Sodre Antes de actuar Antes de salir Eran Muy raros Muy raros Era mucho susto Con mucha ansiedad Y mucha alegría Esa sensación De querer irme corriendo En ese momento Y a su vez No sabía para qué lado Irme corriendo Pero para uno de los dos lados Para mi casa O para el escenario Aparte nos mirábamos Entre todos Y compartíamos Todos el mismo nerviosismo Esa sensación extraña De vos Esto nunca lo sentimos ¿No? Eso soy yo Algo raro estaba por pasar Algo lindo Raro Recuerdo entrar por esos lados De toda oscuridad Y estar muy nervioso Nervio pero Patente Teatro Verano Liguilla Era claro Esto llenar Todo esto O que venga gente Para ver a la Murga En un recorrido De 10 años Era Muy fuerte Y había Yo en particular Tenía mucho nervio Y mucha emoción Y después Estaba un orgullo Te generas al lado Yo era la primera Que salía Porque nos íbamos Armando Así como De a uno Todos los sentimientos De que Toda la gente Que te importaba En ese momento Estaba ahí O sea Estaba tu familia Pero además Estaban tus amigos Contigo en escena Estábamos ahí Por salir Estaba con el Con el negro bastón Y con Camilo Ahí en fila Y decíamos Algo así como Mota Ahora ya estamos acá Porque te entra Como una sensación De querer Echar para atrás En el último momento La sensación era Por lo menos A mí me vino Como eso de Mota Ya está Ahora ya está No puedo Y no podemos Ir para atrás Con esto Ya estamos acá Vamos a salir Y vamos a hacer Dos horas y media De espectáculo Con cosas Desde hace 10 años La presión en mí Particularmente Se descomprime Cuando tengo Una frase pequeña En el conjunto De clarinadas Que hicimos Al principio Del espectáculo Que es la clarinada 2013 Que tengo un par De bocados Estaba muy nervioso De hacerlos mal De tener un furcio De tener un error De que no se entendiera De que no rindiera Era lo primero Que íbamos a buscar Una respuesta Desde el humor Cuando digo eso No con una gran Interpretación Pero por lo menos No tengo un furcio Y funciona Fue como Descargar toda esa presión Y a partir de ese momento Fue realmente Todo disfrute Fue todo disfrutar Primero la parte Fría De no querer olvidarme Recuerdo Irme allá Y un repaso rápido Y nada Después salir a la cancha Y no decirlo por decir Realmente sentirlo Recuerdo haberme quebrado Pero no me pasó solo acá Me pasó en el tablado De manga Me pasó en el velodrome Me pasó En un montón de lugares Porque realmente Lo vivía Y realmente Lo quería hacer yo Ah, yo quiero hacer esto Es como algo que Yo también lo tengo Como a flor de piel La niñez Mi barrio Entonces Decir esas palabras Y en este lugar Era como Un montón Un montón de sensaciones Que estaban ahí Dando vueltas Y que fue un momento Recuerdo con mucho Cariño Estás ahí Mirando para afuera Y para adentro Al mismo tiempo La lluvia No interrumpe El silencio El barrio Se detiene Pero el corazón Salta por la ventana Y aunque parezca Que te estás dejando caer Te estás dejando volar Tantas veces Me encontré enseñando A flotar Donde yo mismo me hundo Y tantas veces No tuve el coraje De dudar Abrí las puertas De mi mundo barato Descubrí el tesoro De los mal hablados Y aprendí a desconfiar En la felicidad Que se basa En alcanzar Lo que no tengo Estás ahí En una canción Que termina justo Cuando te das cuenta Que había empezado En el instante De vivir En el extraño milagro De hacer consciente El presente Y ante una inmensidad Que avisa Que todo es un poco Más barato De lo que parece Que todo pesa Un poco menos Entonces Es mucho más fácil Sonreír Cada vez que intento Hablar de mi barrio Me encuentro en realidad Hablando de mi niñez Y la historia Termina Donde empezó En el sueño subversivo Y muy necesario De ver unido A todo el barrio De repente El barrio entero Se juntó Por primera vez A todos Al gol Los unió Eran tantos Que parece De ficción La historia Que relata La diversión Barata De hacer una canción Cada vida Se hizo verso Aquella vez Alguien La contesta Amor Con mucha timidez El más viejo De la cuadra Escribió Que toda la verdad Es Son solo esa mentira Que no mintió mejor Lejanatos De un tren Los colores De un almacén Y una luna Y una luna Que daba Luz Como un amanecer Cada uno Trajo Fotos De sus días Llanos Y alegrías Sueños Y heridas Para la canción Un par de vecinas Discutían Detalles De la poesía La rima Del amor La y la y la y la y la Alguien se despedía Último aliento De su vida Para sí mismo Preguntó A que te amarraste Si acá todo está en el aire En el remolino De sentir Y en el instante De vivir La y la y la y la Sin certeza Ni santo Que haga pie En la hoja El piranco Del porvenir Una canción Girante Un barrio Delirante Y el recupere Sin libre De dar el corazón Un recuerdo Trajo Versos De placer Dos miradas Dos perfumes De mujer Alguien dijo Ser feliz Como nunca De verdad El de que no cree La felicidad Los morices Del lugar Creaban melodías Al jugar Y volaban Hasta el sol Su capa Era un viejo Repasador Juego eterno De buscar Sentido al sin sentido Y al azar De juntarse A festejar Tan solo Por el hecho De estar acá Hacer un trato El más barato El más valioso Seguir cantando Hasta que Las luces Que desatan El final Es la hora Más lenta Del mundo Cuando el tiempo Se para Y se goza La emoción Más sencilla Y hermosa Es la herencia De una tradición Baila y canta El legado Más bello De gargantas Cansadas Y rojas Estreiradas Al destino De dejar El corazón En el final En el final No queda Tiempo Para nada Más Otra función Que va quedando Atrás La burla Con una mirada Simplemente Agradecerá Ya se va Es la hora Más lenta Del mundo Cuando el tiempo Se para Y se goza La emoción Sencilla Y hermosa Es la herencia De una tradición Baila y canta El legado Más bello De gargantas Cansadas Haciendotas Estregadas Al destino Tiene el car En el corazón Chau Se va La cabral Chau Adiós Se siente El ritual Que siento Cantar Es de la gente Codiando Regresar La función Que ya se va A perderse En la ciudad Otra vez Nos vamos Y otra vez Nos volveremos A encontrar Adiós Canción 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 Chau Ya se va La cabral Chau Adiós Se siente El ritual Que siento Cantar Es de la gente Codiando Regresar La función Que ya se va A perderse En la ciudad Otra vez Nos vamos Y otra vez Nos volveremos Ya se van a acabar, ya guardia vos te sientes, el ritual te sientes, faltar entre la gente, soñando regresar, la función que ya se va, a perderse la ciudad, otra vez nos vamos y otra vez nos volveremos a encontrar, adiós, canción, ya me vas.